Pues estamos aquí en el tercer programa de preguntas de vida o muerte. Hoy hemos traído a Gustavo, hizo periodismo y teología y ahora está haciendo la tesis en la Universidad de Navarra. ¿Cómo explicarías a alguien que no tiene fe cristiana o que ni conoce qué es la pasión? La pasión, por un lado, es un hecho histórico y por otro lado, es quizás un hecho teológico. Mientras estás estudiando los evangelios para tu tesis de licenciatura y durante tus estudios más amplios de la Biblia, ¿cuánto te convencen en su vertiente histórica? Hay cosas que solo aparecen en un evangelio y no en los otros tres. Entonces uno puede preguntarse, ¿pero esto pasó o no pasó? Si uno narra, este que narra, no sé, ¿se lo inventó o los otros se olvidaron de esto o no sabían? Desde un análisis, digamos, literario del texto mismo que tenemos delante, se puede ver, por ejemplo, que es, digamos, casi un consenso, que el de Marcos fue el primero, el primer escrito, por una serie de características, por ejemplo, de marcas de oralidad en el texto, ¿no? Se repite muchas frases y empiezan con I. I hizo esto, I hizo aquello, I. O por los tiempos verbales o por, por ejemplo, en un discurso oral, tú sueles repetir muchas veces el nombre de la persona que está haciendo las acciones. Claro, uno también puede preguntar, ¿por qué no es el primero, no? Si es el que fue el primero escrito, ¿por qué en la Biblia es el segundo? Y, bueno, el de Marcos, perdón, el de Mateo, se suele decir que es el segundo, que fue escrito después de Marcos, incluso inspirado en Marcos. Pero en nuestra Biblia viene en primer lugar porque le conecta mucho con los profetas, que son la última parte del Antiguo Testamento. Y en estos evangelios, que muchos son, pues como tú has dicho, ¿no? En base a oralidad, algunos Marcos y Lucas, en base a lo que han escuchado. ¿Crees que eso puede haber afectado a su forma de ver o narrar las cosas? Yo creo que sí. El modo de transmisión en aquel tiempo, en el siglo I después de Cristo, era muy oral. Se dice que menos del 10% de la sociedad palestina de entonces era alfabetizada. Sobre todo los escribas, no los fariseos. Entonces la gente tiene este medio y me parece que el ser humano es básicamente el mismo. Y la gente siempre ha este peligro, ¿no? De inventar, de agrandar, sobre todo para propósitos personales, ¿no? Digamos, si te conviene que algo sea más agresivo, a veces cuentas de modo más agresivo de lo que realmente fue. Pero, o sea, me parece que la misma concordancia entre los cuatro evangelios nos indica algo. Nos indica que cuatro hayan agrandado o creado episodios del mismo modo es menos probable. Las primeras comunidades cristianas eran marcadas mucho por los mártires. Y uno, digamos, que defiende, por ejemplo, una cosa muy difícil que suceda en una persona, porque una persona resucite. Y que luego te condenen a muerte y tú aceptes la muerte en vez de negar esto. Si supieras que era mentira, digamos que ya hubieras dejado este barco antes, digamos, ¿no? No llegarías a la boca de los leones, ¿no? Claro. Los apóstoles, claro, es posible que hayan sentido como la tentación de haber dicho, bueno, Cristo murió. Entonces, a ver qué nos inventamos ahora para que no haya sido en vano todo lo que acabas de hacer, ¿no? Y, sin embargo, contaron todo el episodio de la resurrección, que es un episodio verdadero. ¿A ti qué te hace pensar que los apóstoles dijeron la verdad al contar la resurrección? De hecho, ningún evangelio canónico, de los cuatro que tenemos en la Biblia, cuenta la resurrección. O sea, la resurrección no está presente en los evangelios. Está presente la muerte y están presentes las apariciones del resucitado y los testimonios de los que se han encontrado con él. ¿Quién quiso que esto ocurriera a Cristo, no? O sea, uno dice Judas, ¿no? Judas la entregó a Cristo por monedas y luego se arrepintió. Pero también, bueno, por otro lado, Cristo también quería, porque si no, no se hubiera encarnado. Hubiera evitado esta pasión. No, pero también Dios Padre quiso, porque, ¿no? Si incentivó a Cristo, si Cristo en el huerto pidió que apartara este cáliz de él, y el Padre no lo escuchó de este modo, en este momento, entonces uno dice, bueno, ¿a la voluntad de quién se cumplió? ¿La voluntad de Pedro? No, la voluntad de Pedro no, porque Pedro no quería esto para Cristo. Quería un Mesías muy distinto, victorioso. Entonces, me parece que, o sea, en la pasión se cumplió la voluntad de Dios Padre, de Cristo, de Dios en general. Pero también la de Judas, que fue quien traicionó a Dios, que era muy cercano y traicionó a Dios. Entonces, es un gran misterio, ¿no? Porque a veces tenemos malas disposiciones o no estamos muy bien animados para hacer el bien. Pero Dios puede servirse incluso de esto, ¿no? Me parece que hasta el último momento Judas podría haberse arrepentido y todo estaría bien. Tendríamos un santo más en el calendario, pero yo creo que aún así, o sea, Dios se sirve incluso del mayor mal. Y, o sea, Judas era libre, fue libre y su voluntad se cumplió. O sea, Cristo fue entregado, fue muerto, pero lo que él no se esperaba era justo al revés, ¿no? En la remontada del partido ejemplar que acabó sucediendo en el domingo, ¿no?